¡Adiós, popcorn! ¡Com, ari, son temas, popcorn! ¡Com, aro, aro, aro! ¡Toda la gente en la baia! ¡Com, aro! Y las mujeres se bailan así, 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 así todo el mundo ¡Una mano en la cabeza! ¡Una mano en la cabeza! ¡Un movimiento sexy! ¡Un movimiento sexy! ¡Una mano en la cintura! ¡Una mano en la cintura! ¡Un movimiento sexy! ¡Suscríbete al canal!